Ayer la conocí, hoy siento que la quiero Me enamoró su boca, sus ojos, su pelo Y me le quedé mirando Y ella se dio cuenta y me miró Con eso estuve toda la noche soñando Ay, qué mujer bonita, quién era más linda Su dulce carita, el que en especial me hace suspirar Qué mujer bonita, quién era más linda Su dulce carita, el que en especial me hace suspirar En la disco la veo, mujer maravilla Como brilla, taquestilla Chiquilla cuando baila, seguilla Ella es de las que, antes muerta que sencilla Antes muerta que sencilla Chica sexy, sexy, siendo el libro que sexy Tiene no sé qué, que a cualquiera vuelve crazy Juego sobrenatural, belleza tropical Sensacional, es que tome con la soñe Su carita, caramelo de azúcar, bombón Aroma de tentación que causa adicción Yo juro que si pudiera, quisiera robarme Aunque sea un pedazo de su corazón Son ojos que me puse de ladrón Aunque me cierren de por vida Cadena perpetua en prisión Yo juro que si pudiera, quisiera robarme Aunque sea un pedazo de su corazón Ay, qué mujer bonita Qué nena más linda Su dulce carita Es que en especial me hace suspirar Qué mujer bonita Qué nena más linda Su dulce carita Es que en especial me hace suspirar Hoy quiero escribir canciones como esta